Música Hola que tal, muy buenas noches El día de hoy tenemos un invitado muy especial El gran filósofo Maestro Hoyos Maestro, el espacio es tuyo Gracias Díganme, en el fútbol americano El homoide se come a los cochinoides O el padrino le bautizó el chiquito a la comadre Me pregunto yo Si la lucha villa le ganas a pata O le ganas a caballo O díganme, si hay más allá, hay menos acá Me pregunto yo Si se le acaba el aceite de oliva Ocupa el de Popeye O maestro, que sabio que es usted Díganme, si la bruja limpia con huevos Los grupos son más delicados O díganme, si la tía ahora enlate Si la esposa ya no se escapa O díganme, el sumo es de Japón o es de Lima Y para finalizar, las papas a la francesa Y la italiana que se espere Con esto finalizamos este espacio Gracias El señor agente del ministerio público Tiene la palabra para interrogar al acusado Muy bien, pasaré a demostrar lo del nombre falso Díganme, amiguito ¿Cuál es su gracia? La facilidad de palabra ¡Silencio! El cinismo de este señor no tiene nada de risible Y sí mucho de indignante ¡Silencio! ¡Es usted un estúpido! ¡No me insulten! Señor juez, yo protesto ¡Sálte para afuera! ¡Sálte para afuera! ¡Da coraje, señor juez! Usted que se me ha sabroso Díganle que tenga la bondad de comportarse correctamente Con un individuo como soy yo Desgraciadamente, el acusado tiene razón ¡Excusese usted, señor agente! Está bien, señor juez ¡Excusen usted! Usted es acusado Conteste usted a lo que se le pregunta Pues no, ya le contesté ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál quiere usted? ¿El de primero o el de después? ¡Ahí está la cosa! Y ahí está el detalle ¡Sí, señor! Y hágase constar Que tuvo un nombre primero Y otro después El cuadradón tiene que saber Que este individuo Cuyo nombre es Leonardo De paso Se ha hecho pasar por un tal Cantinflas Para ocultar Su personalidad Al revés maldito Primero Cantinflas Lo que pasa es que después De que esto Que el otro Perdido que sus sentimientos Y eso es Por eso después Leonardo Eso es lo que yo he dicho No, así está bien Pero es muy bien ¿Y para qué ocultó su nombre Este señor? Para nada, güey Para nada Y para acabar De trazar Su contextura moral Pasaremos a ver Los delitos Que ha hecho Con el nombre De Cantinflas Usted, señor mío Usted con el nombre De Cantinflas Se ha pasado Toda su vida Violando la ley ¿Y qué se cree usted Que no lo sabía? Con ley Todas las leyes ¿A poco me dieron tiempo? Su maña se da ¿Qué me dice usted De la fábrica Clandestina de alcoholes Que tuvo hace unos años? Que que le digo Que no lo sabía mi papá Confiese Lo de la fábrica Sí ¿Y que era Clandestina? Seguro Era Clandestina Pero negativo ¿Cómo que es legal? Aquí consta Que tuvo que ser multado Perdón ¿Qué dice? ¿Qué puedo hablar? ¿Permita, consejero? Ah, no, hombre Ya acabó Ya acabó No, hombre Si ya no se lee Además Ni si hagas ilusiones Nunca pagué la... ¿Por qué tan solito? Porque así me he hecho A mi madre ¿Y no tiene miedo De otro odio? Pues estoy asegurado Traigo el sistema de trabajo ¿Sabes, maestro? Nos tienes apantallada Con el que parezca navidad Eres el tipo de hombre Que nos gustaría tener A mí menos en este pez Eres ese hombre Pero en pecho Ya sabes Yo solo sé Que no hace nada Eso lo he escuchado De alguna parte Quizás en la televisión O lo dejo algún político ¿Político? No son tan sinceros Ah, oye, maestro ¿Qué? Pues eres de verdad Pareces arrancado De una de esas películas De sexo y violencia Pues, ¿cuál es tu onda? Pues auténtica Parezco tremenda, ¿no? Parezco un muñeco de peluche De hecho Cuando tú veas por la carretera Un letrero que diga Peligro Un mes trabajando Yo soy el peluche ¿Cómo la ves? Tranquila, tranquila Como la dona ¿Cómo la dona? Inmóvil, eh Si al final no va a haber bronca Si es que ellos te buscan Me conoces, me conoces Yo a ti Te juro que jamás te dices ¿Cómo te me ibas a olvidar? Soy un empate, ¿no? ¿Cómo te me ibas a olvidar?